Muy buenas a todos, mi público latino, les doy la bienvenida una vez más aquí al canal del Dr.45, esta vez para hacer el unboxing de esta cajita de Maze Memories. Esta cajita es bastante especial que se anunció que nos iba a traer soporte para cartas clásicas del anime como puede ser el Guardian de la Reja, que aquí lo pueden ver, el Black Luster Solid Dragon, que lo pueden ver aquí también, y algunas cartas de reimpresión de los sets, como por ejemplo Baronesa de Fleur, un nuevo dragón de polvo de estrellas y el dragón negro de ojos rojos de Spirit, que vamos a ver que nos toca en esta cajita. Esta cajita es bastante particular. Vamos a abrirla por aquí. Esperamos que no se haya dañado nada. Ahí. Ahí está. Si trae el celofán bien durando esta cajita. De por aquí, pero bueno, vamos a abrirla. Se para por aquí. Vamos a abrir esta cajita de Maze Memories. Ahí se puede mejor ver con él, sin el celofán, esta broma de aquí de It's a Maze. Es bastante curioso ahí. Y pues vamos a ver qué nos separa de estos sobrecitos. El diseño del sobre es bastante curioso, miren, pareciera el de la caja con los artes de los monstruos. Pero me gusta mucho que enfoquen el Guardian de la Reja, porque es uno de mis monstruos favoritos. Y vamos a ver qué nos sale. A ver, también si nos sale alguna carta de rareza alta. Aquí todo va a salir en raro y en super. Ah, tenemos un Guardian de la Reja de trono y viento. Esta carta me gusta bastante. Vamos a dejarlo por aquí. Y aquí todo va a salir en rareza rara. Y las especiales son las super. Vamos a dejar el Anti-Fairy Dragon que ya tiene su rata nueva, por eso lo reimprimieron aquí. Y aquí. Vamos a ver que el Guardian de la Reja va a salir en todas sus combinaciones posibles de los tres monstruos. Así que esperemos que nos salgan todas para poderlos mostrar. Vamos a ver que también sale fusión de sobrecarga. El super soldado del ritual. Tenemos otro monstruo igual. De aquí. Se haga el muro del laberinto clásico también sale aquí del preso. El nivel ángel va a los Sprite también sale aquí. Vamos a ir acomodando. En monstruos mágicas. Trampa y extra deck. Porque si no se nos va a hacer muchas de las pilas. Vamos a ver. Vamos a darle velocidad a la apertura. Aquí son bastantes horas aquí del 25 aniversario. Tenemos a Kasejin como no podía ser de otra forma. El Imperial Wall. También un gran side deck que siempre nos viene bien. En sus marcas listos duelo. La frase que decían en Yu 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 5D. También salen cosas de Black Wind. Me he olvidado decirles. Esta con la mano de todos los protagonistas. Bastante bien aquí. Está saliendo un poquito de todo. Magnite también sale. Los típicos agujeros de trampa. Super Despia King Color. Esta carta tenía muchos años sin reimpresión. Y bueno aquí ya está en Super. El Coss Down. Más arte del arquetipo del Guardia de la Reja. Aquí ya se me revolvió un poco. Pero bueno. No importa. Lo importante es ir mostrando lo que va saliendo aquí. Tenemos otro agujero de trampa. Un fotón. El otro guardián de la reja. Esta vez es de trueno y de agua. Lo pueden ver. Bastante coquetón. Una forma del caos. Porque también viene el ritual del brillo negro. Otra ala negra. Mech Knight. Nos está saliendo un poquito de todo. Eso me alegra. Vamos a continuar con la siguiente. Grey Gummo. Time Stand Out. Una magia spellbook como super. Saga del dragón emperador. Este mozor era bastante jugado en aquello entonces. Sangam del trueno como no puede faltar. Y otra magia. Vemos que en estas expansiones un poco más especiales. Vienen menos cartas por sobre. Pero con una raza un poquito más alta. En este caso son todas en raro. Y una bestia en super. Vamos a ver. Aquí creo que podía salir la... El 5 este de la baronesa. Y... En... Rareza alta. Vamos a ver si sale. Otro mundo de laberinto. Esta carta también se... Llegó a estar en la lista de lo usada que era. Otra fusión de su cara. El guardián de la reja. Esta carta también es bastante icónica. Aquí los que recordarán. Mi unboxing de Metal Rider. La saca en secreto. En su caja. Original. Evolución Ed Booster. Esta es un... La carta del ataque de la quimera. De los ciber dragones. La forma del caos. Todo el mundo lo conoce. Otro Fairy Dragon. Y un Royal Decrex. Vamos a continuar. A ver si nos sale algo interesante. Otro monstruo. Esta es una carta que me gusta bastante. Es el Rey Dice. El arma del Rey Dice. Haciendo alusión a... El duelo que tuvo Yugi contra... Joy. Donde el Rey Dice. Esa era una parte importante de la trama. Y bueno. Aquí de esta forma. Qué bueno que nos salió. Otro guardián de la reja de... De trono y de piento. De agua, perdón. Ahí está. Bastante chulo. Y el muro de laberinto. Y este. Kasejin. Otro... Otro... Alma del Red Ice. Y tenemos una... Trenda cartaza. Esta carta como me gusta. Es el Rey Tren del Black Luster Soldier. En su... El legendario Espada Shin. En Ultra. Esta es una de las buenas. Muchas son esas. Permítanme. En mi cabeza. Porque... Esta es una de las buenas. El Black Luster Soldier. Bueno, como saben. Es una carta clásica de Yugi. La uso pocas veces. Pero ahí sí la llegó a usar. Y bueno. Esta carta se volvió famosa. Porque permite buscar. Y es buena para los rituales en general. Tenemos un... Ryo Guardian. Otro Evolution Burst. Ghost Top Town. Y... Esto. Bastante bien. A mí ya me convenció de esta cajita. Porque me salió el Sparachin. Que es una carta que he explicado. Y me está saliendo bastante el Gate Guardian. Que bueno. Me gustaría tener al menos una de cada... Una de las fusiones. Aquí tenemos Suijin. Otro Ryo Guardian. Aquí está el... La portada del... Sobre. Que es... El Gate Guardian combinado. Una carta también bastante... Bastante bonita. Que es la... Nueva forma del jardín de la reja. Que es con efecto de negar... Tres veces por turno. Siempre que no se ha seleccionado algo. Bastante bueno. Tenemos otro Imperial... Wolf. Ángel. Labringual. Y otra Ultra. Tenemos en esta ocasión... La Academia de Duelos. Para aquellos que sean fans de GX. Recordarán claramente la Academia de Duelos. Como estaba colocada en una isla como un volcán. Y bueno. El efecto básicamente es darle... Poder a los monstruos... Los protagonistas, ¿no? Dinosauri y cosas así. Guerrero por los héroes. Dinosauri por... Hazelberry y otros monstruos así. Bastante bonita. Es una carta que me agrada. Muy reminiscent de la niña. Básicamente podría ser un frame de... GX. Sujin. Otro Guardián de la Reja combinado. Ok. Permítanme... Enfundar. Este también. Nos está saliendo un poquito de todo. Bueno. En este sobre tiene el corte de la justicia. Y esto. Bastante, bastante bien que está saliendo este sobre. Ok. Tenemos... Ah, esto de aquí está. Un poquito dañada de las esquinas de estas cartas. Giraigumo. Trash. Una super que es la Silent Jump. Que siempre viene ahí. El Muro del Laberinto. El Ataque del Guardián. Este Péndulo. Y otro Numbl para los Sprat. Bueno. Nos está saliendo un poquito de todo. Me agrada, me agrada. Ya han salido dos Ultras. Significa que es un poco probable que nos llegue a salir otra. Pero son buenas Ultras, eh. En mi opinión. Usión de sobrecarga. El Agujero. Otro Solen Junmen Super. Estante bien. Corlo Justis. Salió el Dragón Emperador. Y otro de vosotros de estos. Vamos a ver qué más nos llega a salir. Nos está saliendo... Bastante Solen Junmen. En Super. Siempre tuve Solen Junmen en común. Así que bueno. Va a ser una buena upgrade de rareza. Tenemos el Super Sol de Ritual. Que hace him. Magnite Crusader Adverse. Es una carta que se juega bastante. Claro que salió aquí en Super. Curse. La forma. Y otro Battle Royale. Bueno. Vamos a ver qué más nos va por aquí. Otro muro de... De... Otro muro de... Ryuu... Ryuu Ryoku. Del Guardian. Esta carta también bastante reminiscent del anime. Y hace alusión a... Otra carta que sale del mismo nombre de Ryuu Kyu. Un Spellbook. One Light. Otro Fairy Dragon. Vamos a ver quién nos sale. De Creeper Litter Punk. Otro que hay gumo. Número 39. Utopia Racing. Acá está. En Super. No lo había visto. En Super. Qué bueno que nos salió. Mudai. Magnite. Y Sanya. Del Pro. Ya quedan pocos sobres chicos. Así que no creo que nos vaya a salir alguna carta de realeza súper así extravagante. Tenemos a Kasehim. El Red Eye Soul. El... Este Exig. El Ansin. El Cost to Down. Y otro McKnight. Quedan... Tres sobres. Así que... Podría salir. Podría. Pero parece que no va a salir. La actual es una pena tío. Ryuu Guardian. Get Guardian. Ah, el tanque de laberinto. Eso también faltaba. Esta carta me gusta mucho. Desde... Que la vi en el anime. Y aquí ya tiene su Retrained. Vamos a ponerle una... Me quita... Que me cae bien el tanque de laberinto. Y parece que... No nos va a salir ninguna carta así. Extravagans. Extravagans. Sí. Mechknight. Otro número 39. Utopia Racing. El... Ala Negra. El Cost to Down. El Cost to Down. El laberinto. Y el Brain Utopia. El último sobre de la cajita de Maze Memory. Que está, en mi opinión, siendo Amazing. No tanto como lo podría sugerir las probabilidades. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos un Get Guardian. Un Red Soul. Un Overly... Un Overly Network. Super. Un Black Queen. Un Fushiburian. Un Performapa. Y un Magnite. Y pues, esa sería la apertura, muchachos. Déjenme acomodar un poquito para ver qué es lo más relevante. Vamos a hacer el recuento de las mejores cartas que nos tocaron en este Amazing Unboxing del Maze Memory. Primero tenemos el Antifrey Dragon con su nuevo efecto. Le sale bastante. Aquí solo puse uno. El Psycho Beast. El Super Dips. Que es una carta antigua que no tenía reimpresión hace bastante tiempo. El Overly Network. Dos Spellbook Fate. Dos Solent Jumpman en Super. Dos Números Utopia 39. Dos Alceley. Un Magnite. Un Tanque de Labarinto. Bastante bonito. Dos... Evolución End Burst. Que es la carta del ataque del... La Quimera del Cigordragon, como ya dije. Una de sus marcas listas fuera. Dos Guardianes de la Reja. Dos Guardianes de la Reja de Trueno y de Viento. Dos Guardianes de Reja completos combinados. De Ultra nos salieron la Duel Academy. Y la estrella de la caja. El Black Luster Soldier Legendary Sermon. Bueno, público latino, yo me despido con esta preciosa vista de lo mejor que ha salido en este Maze of Memories. No olviden suscribirse, darle like y síganme en mis redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Maze of Memories. ¡Gracias!